No la conocí en el taxi, nunca me lo cansé de la hora Yo la conocí en el taxi, nunca me lo picado Me lo paró, el taxi, me lo paró El taxi, me lo paró El taxi, me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, 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 yo que te he estado aquí Say good. Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!